Hola, soy el maestro Fide Hop Sepulveda de la Academia de Jerez Hopchas. Vamos a continuar viendo estos ejercicios de estrategia que apuntan exclusivamente a lo que tiene que ver con el peón aislado. En este caso específico, una partida de Les Pulikayeski con Enrique Mekin, que se jugó en Mar del Plata en 1971. Aquí vamos a seguir trabajando con el tema del peón dama aislado. Ya sabemos, por todos los videos que hemos ido agregando, visualizando, estudiando y todo lo demás, que el peón dama aislado no tiene algo bueno ni malo por sí mismo, sino va a depender muchas veces de las posiciones, de cómo se juegue, cómo se enfrente y cómo se suman las características propias de él. Cada bando, el que posea el peón aislado o el que juegue contra el peón aislado, va a tener que cumplir ciertas reglas, ciertas normas preestablecidas para poder jugar esto. En este aspecto hay que hacer hincapié en esto, porque hay, sobre todo para los ajedrecistas que están recién comenzando, esta idea de que muchas de las cosas que se hacen en el ajedrez tienen que ver con la creación por sí mismo. Es como si el jugador estuviera aprendiendo a jugar ajedrez y él tuviera una obligación de crear algo. Y yo le comento a los chicos, generalmente a los chicos que están empezando, que nosotros, desde el mundo del ajedrez, lo que hacemos generalmente es estudiar cosas que ya están creadas. En estricto rigor está casi todo creado. Entonces, nuestro papel, aunque no suene tan bonito decirlo, pero tenemos un papel pasivo muchas veces en ese aspecto. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos que pensar en el ajedrez como que nosotros vamos a crear una apertura nueva, porque eso no va a pasar, una maniobra nueva, una secuencia nueva, un golpe táctico nuevo. Eso, siendo bien realista, no es factible. Lo que nosotros tenemos que pensar desde el punto de vista ajedrecístico, es que nosotros tenemos que ir aprendiendo a través del tiempo una serie de patrones, de secuencias, de conceptos, que vamos a ir aplicando indistintamente, ¿cierto?, las posiciones que se nos vayan dando. En este caso específico, el peón damaislado. ¿Cómo jugar con un peón damaislado? ¿Cómo jugar contra un peón damaislado? Podríamos decir que, como muchos otros conceptos estratégicos, están totalmente estudiados. Hay formas que se tienen que jugar, hay planes que se tienen que realizar, el blanco juega de una manera, el negro lo enfrenta de otra. Es ahí donde nosotros tenemos que aterrizar un poquito los conceptos, ¿ya? Vamos, entonces, con esta partida, el Espolo de Gallesca y con Enrique Mekic. El blanco parte con C4, y rápidamente la partida se nos va, ¿cierto?, y vemos una partida ya derivada en un peón de damas, ¿cierto? Exactamente lo que son los gambitos de damas, las semieslabas que están ahí latentes. Y fíjense que ya está hecha la cadena de peones, ¿cierto? Una cadena de peones bastante común en todos los sistemas de eslavo o de los gambitos de damas, donde inmediatamente queda fijo la debilidad del alfil de C8. O sea, aquí en este momento nosotros ya tenemos claro que hay un alfil malo en C8. Y eso, que ese alfil sea el malo, que ese alfil sea el pasivo, como le decimos, ¿cierto?, coloquialmente, significa que parte de los planes de las negras tienen que ver con respecto a activar ese alfil. Para eso, generalmente, lo va a hacer a través de los movimientos liberadores. Observen que las blancas acaban de realizar el D4, queda fijo inmediatamente la cadena de peones. Entonces, acá tenemos que darnos cuenta que el negro tiene dos movimientos liberadores, C5 y E5. Este es un concepto que nosotros hacemos a harto hincapié, porque el tema de los movimientos liberadores, como ustedes se van dando cuenta a través de Vayan Aprendiendo, ¿cierto?, un poquito más ajedrez, es un tema crucial, es un tema como vital, es un tema prácticamente que no tiene, no es opcional. O sea, tener una posición y hacer un movimiento liberador, no es que yo lo quiera hacer o no. En estricto rigor, el movimiento liberador, como el nombre lo indica, es un movimiento que busca, de cierta manera, aproximarse a la igualdad, mejorar un poquito la posición de las negras, sacarse un peso de encima. No significa que yo haga un movimiento liberador y la parte está igualada, por supuesto que no, pero sí lo que el indicador, lo que te está señalando, apuntando, es que esa liberación va en pos de una búsqueda de la igualdad. Como el blanco aspira a obtener una ventaja, y si juega correctamente es muy probable que la obtenga, el negro, por supuesto, trata de que esa ventaja se vaya reduciendo, ¿cierto?, cada vez se vaya acercando a la igualdad. Una vez que las negras logran realmente esa dicha igualdad, a través de los movimientos liberadores, puede la negras recién ahí empezar a pensar en cómo puede ya obtener poco ventaja. O sea, lo que nos interesa, ¿cierto?, que vayan observando y pensando en la ajedrez, en este caso de las negras, como una posición de menos esa más. O sea, el negro tiene que buscar la igualdad. Interesante esto porque para muchos jugadores dicen, no, yo juego con negras, juego a ganar. Que sí hay alguna apertura que son muy incisivas, que se puede jugar muy dinámicamente, y por ende uno podría pensar que puede jugar a ganar, quizá. Quizá el mejor ejemplo de ello es la siciliana, ¿cierto? Pero todos sabemos que jugar siciliana conlleva un nivel de desgaste, un nivel de teoría, un nivel de estudio bastante complejo. Y nosotros esto lo hemos citado muchas veces, que no es una apertura oportuna para un jugador que esté empezando. Es tan simple como eso. Es una apertura tan buena, pero a su vez puede ser perjudicial para una persona que esté empezando a jugar ajedrez. Vamos entonces. Blanco saca. El negro se prepara para los movimientos liberadores y finalmente lo realiza. En este caso específico, como el alfil estaba en D6, el negro puede hacer el E5. Y ahora el blanco toma en D5. Por supuesto que si toman D4, caballo por. Y nos damos cuenta que a la siguiente, el negro tomando de peón o tomando de caballo, el negro va a quedar igual con un peón doblado, o sea, un peón débil. En este caso que el peón es lado D. Por ejemplo, si caballo por, caballo por D5, C por D5 en roque. Y ahí es fácil darse cuenta que el caballo en D4 ya tendríamos puesto el famoso sentinela en Insovich. O sea, ya las blancas tienen algo ya avanzado en ese aspecto. Que uno de los pilares fundamentales para poder jugar contra el peón aislado es controlar la casilla que se encuentra delante del peón aislado. ¿Para hacer qué cosa? Para fijarlo. Lo primero que hacemos en el ajedrez es fijar, en este caso, conceptualmente, y posteriormente mejoramos las piezas para poder ejercer una presión sobre la debilidad. Es lo mismo que a veces hablamos con respecto al tema del ataque o la defensa. Yo lo primero que hago no es atacar. Lo primero que hago conceptualmente, estratégicamente, es neutralizar el ataque de mi rival. Bajo ese punto de vista, lo primero que hago es neutralización y posteriormente que la neutralización sea efectiva, realizo un ataque. Vamos entonces. El negro juega acá. El blanco toma, toma y toma. Y aquí nos damos cuenta de varias cosas importantes. Porque, por ejemplo, el peón aislado, pensándolo como negras, sabe que el negro tiene que jugar, cierto, dinámicamente. O sea, jugar dinámicamente es parte fundamental de las negras. En este caso específico, este peón negro en D5. Las blancas, por el contrario, saben que las negras van a ejercer una presión en el flanco de rey. Y por ende, lo que las blancas quieren hacer es cambiar piezas. Nuevamente, lo que estamos retomando al inicio. O sea, cada bando ya sabe lo que tiene que hacer. Y aquí, donde no entra ningún tipo de improvisación, aquí no uno dice, no, es que a mí se me ocurrió otro plan. O sea, no. En estricto rigor, aquí a nadie se le puede ocurrir un plan. No se confundan estas palabras a lo que yo le estoy diciendo. No significa que el ejercerista nunca vaya a crear algo. Pero lo que sí hay que ser objetivo, es que una persona que está empezando a jugar a ejercer, es poco probable que vaya a poder crear algo si sus conocimientos son tan limitados. Si nosotros vemos las partidas de los mejores jugadores del mundo, por supuesto que esos jugadores pueden inventar una idea nueva, un plan de nuevo, ¿sí me entienden? O sea, una preparación de una apertura específica, pueden crear una novedad, pueden hacer cosas de ese calibre, pero para ello no parten de cero, ¿me entienden? Entonces, la idea preconcebida que el ajedrez es pura creación, es totalmente errónea, porque el ajedrez lo primero que hay que hacer es conceptualmente saber de qué se trata el juego. Y ahí es donde nosotros estamos pensando, ¿cierto? Que los jugadores aficionados, porque mayoritariamente a estos videos, estos videos les pueden servir a cualquiera, pero estamos pensando mayoritariamente en jugadores aficionados, ¿cierto? Es lo que nos interesa. Un jugador de término medio, por supuesto, o de un nivel intermedio podría ocuparlo el video y podría fácilmente aprender más de algo. Pero en estricto rigor, lo que nos interesa son los conceptos. Es por eso que las blancas juegan cabello. Fíjense que si me enroco, el negro puede ser de 4. Y acá ya se pone interesante, porque en el fondo lo que el negro está haciendo es cambiar el peón D por el E. Desde el punto de vista estricto, el peón D de las negras sería una debilidad, el peón E3 de las blancas no es debilidad. Dicho cambio no sería muy bueno. Pero aquí ya las negras podrían complicar inmediatamente la existencia, siendo el fíjido por H2. Y esto es algo que obviamente las blancas deberían tener considerado. Observe que las blancas prácticamente de la columna D hacia la izquierda tienen 5 piezas. Estas 5 piezas son piezas que se encuentran en el flanco de damas, de hecho. Y del flanco de rey solamente hay una, que es el rey, o sea la torre. ¿Por qué es importante estos detalles? Porque a la hora cuando yo voy a realizar un ataque, y muchas veces no tengo el tiempo para poder calcular todo, estas especies de de pautas, de guía, de como ciertos tips podríamos poner, ¿no? Son útiles. Porque si la mayoría de las piezas de mis rivales están lejos del rey, y como el ajedrez tiene una particularidad que no se puede mover todas las piezas simultáneamente, tienen que moverse cada una a pasitos por pasitos, significa que estas piezas no van a llegar rápidamente, ¿cierto?, a defender al rey blanco. Es por eso que muchos estos ataques podrían tener cierto sentido. Es que ha desmanifiesto que rey g1, dama h4, ¿cierto?, y las negras dan mate. El blanco tiene que salir con el rey para arriba, y ahora h5. Y aquí varias amenazas latentes, ¿cierto?, dama g5, y todo lo demás, ¿cierto? Y es una posición interesante, se podría jugar. Otras posiciones como dama g5 al tiro no es tan claro, porque rey f8, jaque acá, y por supuesto f4, y no tiene ningún jaque directo la dama, y simplemente me están comiendo posteriormente en torre 1, caballo d5, ¿cierto?, dependiendo de lo que juegue él obviamente, esa torre d7 es muy probable que se caiga. Dama g5 al fil h7 rey h8, entonces ahora f4, jaque acá, dama h5, fíjense la complicación, o sea, nosotros podríamos decir tranquilamente que esta complicación, como las negras están jugando, es porque la estrategia de las negras gira en torno a eso. Si las negras se quedan esperando, el blanco les va a hacer el plan clásico, ¿cierto?, de colocarle el caballo en d4 y su posición se va a ir mermando paulatinamente. O sea, lo que nos interesa aprender de estos ejercicios de estrategia es que la forma de jugar de cada uno de ellos es tan determinante porque no existe otra opción. No hay otra opción para las negras que jugar activo, porque jugar pasivo, alguien podría decir, sí, pero yo jugué pasivo igual empateo, sí, también puede pasar. Ahora, quedarse con el peón aislado y jugar pasivo con negra es un sufrimiento eterno, ¿me entienden? Es probable, quizá una máquina con mucha facilidad quizá logre empatar, pero un ser humano que tiene que, que tiene que, la presión, que se cansa, que se agota y todo lo demás, no es recomendable jugar pasivo con un peón aislado, por el contrario, lo que hay que jugar es como nosotros estamos visualizando ahora esta variante con negras. Dinámico, activo, porque siempre está latente el tema, obviamente, de lo que tiene que ver con los errores. Si no existieran errores, la partida sería reforma, ¿cierto? Pensando desde el punto de vista de lo humano. Dama H2, acá, jaque, fíjense, jaque, y ahora las negras, como es lógico, tienen que tratar de complicar al máximo, pero en este tipo de posición nos damos cuenta que ya las blancas llegan inmediatamente a F2 y se quedan con material de menos, nomás. Otra opción es tomar directamente acá, dice que acá no es muy correcto esto por este jaque, si me voy para E4 ya se ve, esto se ve medio raro, ¿cierto? Porque si ustedes se dan cuenta, como que el rey está mal ubicado, le dan el jaque, y finalmente, ¿cierto? Ahora hay una amenaza torre C8, pasan la dama por la sexta fila, es muy probable que ese rey no se salve. La otra opción, ¿cierto? Es que el rey se vaya F2, que es lo correcto. Ahora, dama por H7 ya no es correcta por D5 y a todos los jaques posibles, después el rey se puede ubicar en D4 y como que se termina salvando el rey y por supuesto quedando con el material de ventaja. Después del fiel G4 entonces hago acá, acá. Ahora rey A3 nuevamente es mala porque inmediatamente queda en rey de mate. Ya, es lo correcto, rey C4 y ahora rey B4. Y ahora la dama que está en H7 todavía está un poco lejos. Ya a simple vista parece que el negro, o sea, el blanco está jugando a 4, rey A3 y se estaría salvando y quedando, ¿cierto? con una pieza de ventaja. Esto todavía hay juego, ¿cierto? Hay una pieza de menos pero también hay problemitas de coordinación de piezas de las blancas, el rey C4 va a depender mucho del juego. Lo que sí nos interesa acá desde el punto de vista práctico es cómo se tiene que jugar el negro, o sea, eso es lo que estamos haciendo en capié. El negro tiene que jugar dinámico. Muchas de estas posiciones podrían ser totalmente hoy día pensadas desde un punto de vista que no son correctas a nivel de problemática. O sea, hoy día, si ustedes lo piensan bien, un ejercista que juega una línea y después llega a su casa y vea en el computador que la línea estaba refutada pero él en el tablero no encontró la refutación, se puede quedar simplemente con la idea de que la línea estaba mala. Ahora, nuevamente volvemos a pensar que el ajedrez se trata de eso. El ajedrez se trata de colocar problemas a tu rival y que el problema es que tu rival lo trata de solucionar sobre la marcha. O sea, no tenemos que pensar, o uno en estricto rigor podría pensar, si lo pensamos así podríamos que, lo que se dice a veces de forma muy somera y superficial, lo que pasaba con mi hija el tal. Uno dice, no, la mayoría de los asesoristas hoy día son incorrectos para la máquina. Sí, pero juégaselo a tal frente al tablero, refútale a tal ahí. O sea, tal llegó a ser campeón del mundo con sus sacrificios de dama y todo lo demás. Entonces hay que entender también los contextos, ¿me entiendes? Es importante destacar eso. No significa que nosotros vamos a hacer movimientos malos para tratar de engañar a los demás. Sí, pero también tenemos que considerar siempre la dificultad que existe en la defensa. Los nervios, ¿cierto? El tiempo, el ruido, no sé. Hay tantas variables que entran en juego en una partida de ajedrez que obviamente no dependen solamente si el movimiento es bueno o malo. Sobre todo la psicología también, que es un tema candente, ¿cierto? En esta línea específica nos damos cuenta, ¿cierto? Que ya el ataque de las negras queda totalmente neutralizado, ¿cierto? Y las blancas se quedan con el material de más. Y claramente, ¿cierto? Porque las negras tienen dos peones por la pieza que no lo justifica aparentemente. Y la otra opción es torre 1. Estamos viendo esta línea cuando las negras simplemente toman en D4. y después de esto, ¿cierto? Y nos damos cuenta que el negro terminó cambiando el peón D por el E y no le pasó absolutamente nada. Eso es una igualdad. Pero, obviamente, Polugayevsky juega caballo E2 porque está luchando por el control de la casilla D4. Y este control obviamente no es arbitrario, es un control porque es la base fundamental del juego. El enroque se suspende momentáneamente porque ahora sí que estoy amenazando tomar N5, caballo D4 y todo lo demás. Fíjense qué importante, el bando que se está, el bando que quiere neutralizar el posible ataque de la negra sabe que los cambios de pieza le favorecen. Y al contrario, el negro que necesita tener pieza en el tablero para poder ejercer algún tipo de presión sobre la blanca en el flanco de raíz tiene que hacerlo posible por evitar ese cambio de pieza. Y nuevamente nos damos cuenta que son planes estratégicos totalmente estructurados, totalmente definidos, claros, ciertos, que no podemos nosotros modificarlos. No, o sea, es lo que yo le digo a mi alumno a veces, o sea, la KN peones nos sobrepasa. Tú puedes querer hacer algo, pero la KN peones te indica que es para allá y hay que ir para allá. Hay que pensar en el ajedrez. La libertad que nos da el ajedrez tiene que ser el primer concepto de libertad tiene que ver con respecto al conocimiento que tengamos del juego. Sin conocimiento no puede haber libertad. Y posterior a ello, ya cuando tengamos un conocimiento, vamos a darnos cuenta que podemos en algunas opciones ejercer algún tipo de grado de libertad dependiendo de las posiciones. Pero si hay algo que hay que tener presente, un ejemplo, son que las cadenas de peones son determinantes. Las aperturas son puras cadenas de peones y cada cadena de peones está definida. Cómo se juega un peón aislado, cómo se juega un peón toblado, cómo se juega un peón escoglante, cómo se juega un peón retrasado. Todos esos conceptos están ya totalmente definidos, no dependen del observador. Aquí no se trata que cada jugador juega como quiera un peón aislado porque no es así. Estamos hablando que hay una pura forma prácticamente de jugar. El blanco que es lo que quiere cambiar todas las piezas posibles y que este peón aislado se transforme en una debilidad en el final. El negro que es lo que quiere por el contrario mantener la mayor cantidad de piezas en el tablero y jugar activamente para poder buscar algún tipo de compensación contra el juego. Sigamos. Después de caballo 2 estamos viendo en la partida juego dama de 6. Ya hay un problemita de cierta manera lo que hace es que permite el cambio acá. Fíjense que a d4 e4 no me puedo enrocar largo obviamente por alfil d7 y hay un torro c8 bastante molesto ahí. Y si por d4 tomo tomo y como el caballo está clavado no pasa absolutamente nada y ahí las negras igualan porque cambiaron el peón malo por el bueno en ese caso el d por el e. Y a d4 e4 y por supuesto manteniendo esta misma idea que hemos planteado antes las negras tienen que jugar caballo g4 y de ahí para adelante empezará a complicar ¿cierto? Amenazo dama h4 y hacer todo lo posible por ejercer una presión en el flanco de rey. Este d4 ya es interesante o sea otra opción dama 5 cambia, 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 cambia y ahora este d4 por supuesto que alfil d7 enroque acá y aquí ya el blanco llegó aquí ya prácticamente el blanco logró el objetivo caballo 2 caballo d4 a la siguiente la casilla d4 que es la casilla importante en la línea ya inmediatamente está controlada ¿cierto? Nos damos cuenta inmediatamente que es una posición ya superior no significa que yo coloco el caballo en d4 y las blancas ganen inmediatamente tampoco es eso pero lo que sí significa es que las negras están en problemas las negras para poder empatar quizá van a tener que jugar como máquina y en estricto rigor el cansancio el agotamiento hace que muchas veces posiciones que están inferiores terminen ¿cierto? perdiendo esto es importante destacarlo el blanco una vez que coloca el caballo en d4 el blanco no puede perder también o sea para que el blanco pierda eso es casi imposible siempre hay opciones de hecho vamos a ver más adelante las variantes vamos a darnos cuenta que también existen opciones por supuesto si alguien se manda un movimiento malo en una posición específica puede perder en cualquier posición pero lo que nos referimos es que tiene que ver con los contrajuegos del rival a eso estamos pensando cuando yo coloco un caballo en d4 el negro está jugando con un alfil pasivo el blanco está jugando con un alfil activo o sea empezamos a sumar todo esto y llegamos a la conclusión que el negro carece de contrajuego entonces el negro tiene que tener una actitud solamente reactiva vamos entonces después de d4 y ahora caballo en d5 por supuesto que este d4 el negro ahora tiene que entrar en este peón por peón porque no hay otra amenaza cabe c7 cabe por d4 si torre b8 por supuesto me como el peón y este es un sano peón de menos sin ningún tipo de compensación y ahora el negro tendría que entrar acá y esto es una partida que se jugó interesante porque nuevamente estamos tratando de mantener esta idea de que las negras juegan dinámico lo que hay hay que ver acá si el dinamismo de las negras compensan la calidad que pierden un ejemplo si rey f1 torre d3 todo si alfil h7 no es tan buena porque ahora la torre evita que el caballo salga si caballo 3 acá torre d1 y ahí nos damos cuenta que las piezas blancas se empiezan a activar si las blancas se activan obviamente es muy probable que se queden con la calidad de más si alfil h7 rey h7 acá h3 caballo f6 y ahora simplemente rey h2 acá rey h3 y alfil h7 y si bien ahora las blancas siguen teniendo una pequeña ventajita de material pero fíjense que todavía hay algunos problemitas las dos torres todavía no están activas el caballo tampoco puede salir directamente hay un cierto grado cierto de compensación por el material en esta posición pero la otra posición es que caballo g4 cierto acá estamos viendo esta línea cierto que no nos lo saltemos torre d3 esto viene de acá no lo olviden cierto después de rey f1 torre d3 caballo por a8 torre por d3 porque estábamos viendo cierto la línea con alfil h7 acá torre g3 y acá y nuevamente cierto hay una cierta compensación es muy probable que alfil d7 me estén comiendo en g2 listo que otra opción me queda torre de acá hay otra opción que torre d3 por ejemplo acá torre de acá inmediatamente rey h2 por supuesto que si el rey blanco termina encontrando una guarida en h2 y no le pasa nada más porque uno de los factores de las compensaciones de la negra supuestamente tiene que ver con la debilidad del rey porque el rey está comando la hora en el centro pero en este caso específico el rey queda en h2 y no pasa nada y después las torres se colocan en las columnas abiertas y lo más probable es que las blancas terminen imponiendo su ventaja material después de torre d8 un ejemplo voy acá torre d1 nuevamente acá todo esto medio único y ahí nos damos cuenta cierto que el caballo sale después se puede defender con torre c1 h3 rey h2 sacar la otra torre y las blancas logran la si caballo 8 torre por d3 saca obviamente lo que yo quiero es reducir la presión del caballo g4 si caballo 3 esto no sirve fíjense que importante así pasó nada menos que la partida cierto las negras no pueden evitar prácticamente el cambio de torre cierto y la partida que estamos tomando como referencia en la variante fue así y finalmente acá y ahí nos damos cuenta cierto que las blancas terminan imponiendo su ventaja material esto es Makarichev con Chekhov según Muscula en 81 Makarichev nosotros cuando empezamos estudiando en la época del 90 Makarichev Dolmatov que terminaron siendo alumnos de Boreck y posteriormente tengo entendido que Dolmatov después también se dedicó al entrenamiento y todo estos jugadores eran los mejores de la época Makarichev Dolmatov y nosotros veíamos las partidas de la enciclopedia los informadores o sea con una con una avidez enorme porque ver una partida de Makarichev o de Dolmatov eran pero buenísimas quizás ahora son jugadores menos conocidos verdad pero en nuestra época estamos hablando de inicio del 90 eran muy buenos jugadores vamos entonces Mekin en esta partida no jugó muy fino y fue permitiendo de cierta manera que las blancas fuesen concretando su plan y este plan como lo hemos ido señalando tiene que ver directamente con esto ejemplo Dama C3 nuevamente buscando el control de la casilla D4 si Dama E7 H3 para evitar el caballo G4 y después continúo me enroco y me doblo la D la casilla D4 ya está controlada y todo lo demás y por supuesto que si tomo C3 caballo B5 entramos nuevamente en la partida anterior cierto de Makarichev entonces el blanco se enroca y ahora una vez más nos damos cuenta que el negro tiene que seguir fiel a la a la posición respetar la posición y tiene que jugar caballo G4 claramente en el movimiento ya que caballo G3 por supuesto H5 fíjense la coherencia que existe en los movimientos de las negras para poder justificar el peón aislado esto es algo súper determinante para poder entender una posición y específicamente obviamente una apertura el que juegue este peón Dama Aislado en esta posición específica pensando en la posición de Mekin tiene que jugar de esta manera con esta alegría cierto nunca las piezas para atrás y ahora caballo por E3 porque se le está cayendo G3 y después de H5 por supuesto cierto torre 1 y ahora H4 saco el caballo y H3 y las negras lo que buscan cierto es destruir el flanco de rey de las blancas o por lo menos complicar la estructura de peones y buscar contrajuego a través de eso por ende caballo G4 claramente en movimiento y caballo G4 nuevamente G5 como si H por G4 F por G4 y nuevamente las negras fíjense que el peón H el rey G7 da exactamente lo mismo a las negras porque las negras están jugando dinámicamente aquí no hay cuando uno está atacando no tiene premisas posicionales como raro que alguien vaya a estar preocupándose de un detalle de repente una casilla débil cuando está atacando cierto y aquí nos damos cuenta una vez más que es una posición bastante bonita para las negras que yo creo que difícilmente las negras jugando activo de esta forma podrían perder esta partida le están pasando la torre por la cuarta fila en la partida jugó al fin de 7 y aquí empiezan los problemitas porque en el fondo Bomekin lo que hace es jugar de forma totalmente reactiva muy pasiva y finalmente llegamos a la posición típica cierto de la el famoso sentinela en Inso el famoso caballo en Inso que se ubica en D4 y con lo cual inmediatamente el peón nunca más se puede mover listo el resto los otros movimientos son bastante comunes aquí claramente hay un error conceptual también por regla general yo tengo que evitar colocar los peones en el mismo color de mi alfil lo ideal sería que los peones estuvieran en negro si mi alfil está en blanco cierto es raro este movimiento no debería quizás las negras deberían intentar caballo G4 y seguir cierto especulando un poquito lo más probable que las blancas jueguen caballo F3 y todo lo demás pero jugaron a 6 las blancas necesitan cambiar un par de piezas no todas las piezas no olviden eso para poder explotar una debilidad necesito que existan piezas en el tablero porque las piezas pesadas cuando hablamos de piezas pesadas generalmente estamos hablando de dama y torre es importante cambiarlas porque de cierta manera cambiar esas piezas significa sobre todo la dama que estas posibles amenazas de mate de contrajuego en el flanco de rey de las blancas desaparecen así simple por eso les digo es importante y esto de cambiar las piezas es determinante para poder mejorar qué piezas tengo que cambiar y en qué momento muchas de las posiciones ya están totalmente estudiadas por eso por ejemplo el famoso libro de la planificación del final de Cherechevsky con Slutky son libros que te muestran claramente cuáles son la idea que las aperturas tienen una correlación directa con la cadena de peones la cadena de peones con un medio juego y ese medio juego con un final significa que uno estudia aperturas y de una u otra manera tiene que aprenderse al final respectivo a ese nivel fíjense de la apertura al final Medniss también tiene un libro no son los únicos libros que hay muchos libros de esto pero son como los jugadores más conocidos Cherechevsky es un gran entrenador cierto y Medniss que es un jugador ucraniano que se fue a mediados del siglo pasado cierto a Estados Unidos también es un escritor bastante prolífico vamos en la partida juego cabio G4 acá este cabio G4 un poco tardío como ustedes se dan cuenta y ahora le pasa el cambio de torre si alfil C8 simplemente acá no existe el golpe táctico caballo 3 por torre 1 y la torre está clavada no puede sacar el caballo y si cae F6 simplemente torre C1 y a la siguiente dama D4 y así comienzo las blancas siguen teniendo control de D4 y comienzan tranquilamente a explotar su pequeña ventajita posicional por eso después de torre por C8 buena torre por C8 y ahora torre C1 una vez más no tengo cabio por E3 porque cambio de dama E5 está dando mate y comiendo en E3 y después de acá caballo F6 cambio y caballo F4 mientras menos pieza en el tablero y esto es un concepto muy estratégico muy básico menos posibilidades cierto es que las negras ejerzan algún tipo de ataque en el flanco mientras menos soldado menos ataque así de simple entonces estos cambios de piezas de las blancas han sido totalmente conceptualmente correctos las negras lamentablemente no los pudieron evitar las negras tenían que haber complicado la partida antes cierto y ahora las blancas comienzan inmediatamente cierto ustedes se dan cuenta las negras no tienen mucho contrajuego si A5 por supuesto alfil B5 este alfil B5 es llamativo porque si nosotros lo vemos bien parece en primera instancia parece claramente un error porque uno cuando nosotros miramos esta posición observen acá y yo claramente digo sé que el alfil de D3 es superior que el alfil de D7 conceptualmente el alfil de D7 tiene cuatro peones en el mismo color el nivel de proyección del alfil de D7 es menor que el alfil de D3 por ende el alfil blanco el bueno el negro el malo y tiene que ver obviamente de donde viene tiene que ver con la KNPO ni tiene que ver con la apertura pero estas son las concesiones que se hacen cuando uno tiene que cambiar una pieza buena con una mala pero tiene un objetivo claro fíjense que el alfil de D7 que controla que hacía C8 es por ende que este cambio en primera instancia podría parecer así como estratégicamente incorrecto tiene un sentido esto es muy difícil explicarlo y valorarlo porque en el fondo es como cuando tengo que saber que puedo hacerlo eso es complejo eso te lo da solamente el estudio del ajedrez te lo da la práctica y recordando cierto una frase famosa de José Raúl Capablanca nada menos que dice los libros los libros son una guía dice pero el libro por sí mismo no te va a enseñar ajedrez ¿por qué? porque para poder aprender ajedrez yo necesito experiencia necesito jugar necesito poner en práctica lo que de cierta manera el libro me tiene que entregar fíjense la importancia de lo que está diciendo Capablanca lo que está diciendo que hay una sumatoria de muchas cosas para poder jugar ajedrez el que estudia ajedrez por sí solo los libros no te van a entregar todo el que solamente juega y no estudia libros tampoco va a llegar a ninguna parte o sea para poder entender ajedrez de una u otra manera voy a tener que tener un cierto equilibrio con respecto a la cantidad de horas que estudio y con la cantidad de horas que juego y si ese equilibrio no se logra mantener por lo menos en un tiempo en un grado proporcional o lo demás es poco probable que un ajedrezista vaya a mejorar ¿no? listo volvamos entonces después de A4 da más C7 y ahora cambia, cambia y aquí nos damos cuenta ¿cierto? que este final las negras pueden salvarlo pero es difícil salvar este final primero porque no es tan fácil jugar finales de forma tan con tanta maestría ¿cierto? los finales todos sabemos que no es una de las facetas de los tópicos más complejos que existe el ajedrez porque podríamos decir de cierta manera que el final como que tiene sus propias reglas y por eso siempre nosotros estamos en los videos de la academia ¿cierto? estamos siendo los aficionados acuérdense la apertura hay que verlo con los ojos de la apertura el medio juego con los ojos del medio juego y el final con los ojos del final ¿qué es lo que queremos decir? que como que cada etapa de la ajedrez es distinta el final tiene como un lenguaje propio y eso lo hace obviamente dificulta porque en el fondo el ajedrecista va a tener que aprender como tres lenguajes lo que quiero que entiendan es que son etapas distintas del juego cierta apertura medio juego final las típicas descripciones que uno hace cuando habla de una partida de ajedrez pero cada una tiene ciertos componentes ciertas características que no por si sí mismas podrían analizar la parte que viene por ejemplo los ojos de la apertura es muy probable que no sean los mejores ojos para analizar el medio juego y los ojos del medio juego la forma de entender el medio juego muchas veces no es la correcta para poder entender el final es por eso que tenemos que mirarlo por lo menos en este aspecto darnos cuenta de eso esta partida quizás jugando con negra de forma muy precisa puede que no se pierda pero ahí entran a otro aspecto que nosotros estamos destacando tiene que ver con el ser humano tiene que ver con las personas que están jugando esto es difícil defenderlo y otra de las cosas buenas que tiene para que ustedes lo vayan considerando que son muy pocas las opciones que las blancas tienen de perder esto acá dice que interesante caballo 6 no tengo caballo F5 por caballo C5 y me toman F5 se me cae B3 pero tengo que tomar y si tomo de alfil por supuesto que el rey blanco lo que quiere llegar a D4 y cuando llego a D4 fíjense que ahí ya estamos pensando increíblemente en este mismo libro la planificación de final de Echerecheque con el Luz como los cambios de pieza me determinan qué tipo de final quiero jugar y aquí claramente estamos jugando en el final del fil bueno contra el fil malo esta es una posición bastante mala para las negras donde las negras lo único que le queda es defenderse defenderse y esa defensa muchas veces conlleva cansancio agotamiento no es casualidad que es mucho más fácil atacar que defenderse y el blanco posteriormente llega a D4 llegando a D4 ya está muy próximo a irme para el flanco de dama o en su momento irme al flanco de rey en la partida jugó rey f8 dudosa el blanco continuó fíjense que ya en el final una pieza que la mayor parte del tiempo en la apertura del juego está casi oculta que no participa que es la pieza más importante del juego por lo demás en el final cobra una relevancia increíble eso ya algo muy propio del final y ahí donde nosotros estamos hablando de esta idea de que el final tiene su propio lenguaje tiene sus propios ojos una forma de entenderlo una pieza que casi nunca se mueve antes en el final cobra vida y eso cambia totalmente la forma de analizar el ajedrez el negro tendría un poquito sentido ir colocando los peones en el color distinto del alfil acá y rey f2 y ahora coloca el peón en g6 y eso se ve feo si ustedes lo ven si las negras no tuvieran un alfil de color blanco quizás podría ser pero como el alfil está en g7 y todos los peones y las negras están en el mismo color no en primera instancia como digo no se ve muy llamativo ¿qué dice la teoría? la teoría dice lo contrario coloca los peores ahora hay casos donde los peores se pueden colocar también nuevamente entramos con estos problemas parece que decimos una cosa y después nos contradicimos la siguiente es que es verdad a veces se pueden colocar los peones hay posiciones específicas sobre todo estoy pensando en el final de pareja alfil contra alfil y caballo hay un final una partida de Anand contra Carsem no recuerdo donde Anand lo que está aplicando son los sistemas de Stein los tres principios de Stein en el primer principio coloca los peones en el mismo color de alfil de arriba al segundo principio limita el campo de acción del caballo tercer principio cambia la pareja alfil para entrar al final superior y eso que son como los tres principios clásicos de Stein para poder imponer una pareja alfil contra alfil y caballo cuando uno de los bandos que tiene alfil y caballo coloca los peones en un puro color en el mismo color del alfil de él fíjense que el alfil negro estamos haciendo una abstracción obviamente si el caballo fuera un alfil este alfil no tiene a qué pegarle y qué significa que la pareja alfil y ahí pasa como totalmente a segundo plano porque si el alfil negro no tiene que pegarle el alfil blanco tampoco puede comerse los peones y no pasa nada o sea ahí está ahí nos damos cuenta si chuta o sea colocar los peones en el mismo color del alfil en esa posición podría ser correcto sí en esa posición sí pero acá no es la misma posición porque el caballo que está en D4 no es un alfil lo que nosotros tenemos que entender estudiar y apuntar algún día es tener la capacidad de poder encontrar esos detalles aprender cuándo tenemos que jugar de una manera y cuándo tenemos que jugar de otra un ejemplo acá si tomo y la idea de tomar cierto de hacer F4 remeter en D4 y algún día abrir con el E4 porque cuando se abre con el E4 este alfil le va a pegar acá este punto B7 ya inmediatamente se transforma en una debilidad bastante fuerte y esta otra línea si cambia cambia obviamente alfil F5 y lo está cambiando el alfil malo por el bueno y ahí ya no habría ventaja y y si bien acá el negro logró cambiar el peón entre comillas malo que es el peón aislado por el peón bueno que se lee igual las proyecciones siguen siendo mejor para la blanca fíjense que este peón de B7 a 6 podrían en algún momento ser explotados con el rey entrar por ahí o el rey entrando a flanco flanco de dama o flanco de rey para depender obviamente cómo juegue el negro en la partida juegue 6 acá caballo 6 tomo si rey acá cabeza 5 y aquí hay varias líneas es un final bastante interesante un ejemplo si tomo tomo acá y la blanca sigue entrando mejor tiene un caballo mejor que contra el alfil ahora si esto lo pensamos bien tampoco queda tan claro como las blancas pueden ganar esto los blancas están mejor indiscutibles un caballo bueno alfil malo pero no sé si eso se puede ganar alfil E2 acá F3 no más y al menos a la siguiente B4 y la otra opción es que entregarle el peón de F2 para qué para que obviamente el rey se pueda meter si el rey de 8 entro acá y por supuesto que ahora me voy para el flanco rey fíjense la importancia del rey este es el mismo rey que estaba en G1 y esto es lo que estábamos hablando como en un final el rey es la pieza más determinante la misma pieza que ha estado oculta cierto invernando prácticamente toda la partida y un 2x3 se transforma eso solamente pasa en el final mayoritariamente hay algunos ejemplos donde el rey puede participar cierto pero no es tan común pero hay ejemplos cierto hay una famosa partida de pichín que mete el rey en el flanco de dama cuando tiene todas hay dama y dos torres y cosas así o sea una cosa de locos pero generalmente eso no pasa pero siempre hay excepción a la regla que es lo que hay que tener una idea alfil C8 rey C7 y aquí está el objetivo cierto el rey el sacrificio de peón apuntaba a eso y ahora increíblemente nos damos cuenta que el negro está quedando de a poquitito está quedando suxuan no tiene casi movimiento y si ahora acá acá ahora por ejemplo si F5 acá y hay una amenaza latente que es caballo F4 comerte en D5 cierto y ahí se ve medio se ve medio peligroso el tema eso no sé cómo las negras pueden evitarlo y si G5 caballo D4 ahí va a quedar suxuan yo creo yo creo que esta posición como que es difícil salvarla no puede tomar de caballo porque se le cae la base de la cadena de peón y pierde inmediato tiene que tomar acá y nuevamente el blanco fíjense lo que hace que es muy bello lo que hace después de G3 al fil D1 al fil D4 al fil D7 al fil C8 se le cae la base de la cadena de peón y el G3 evita el F4 para que el peón D no pase o sea es una sutileza pero es desde el punto de vista práctico muy llamativo estos son los planes de lo que hablábamos al inicio no son planes que yo tenga que inventar esto ya está totalmente inventado lo que yo tengo que conocer esta idea igual que los suxuan G5 esto también es conceptual un puro peón que detiene a 3 cuando voy a cambiar pieza obviamente cuando el cambio sea favorable y aquí nos damos cuenta que el negro está suxuan fíjense no tiene movimiento qué bello esto es una belleza llegar a entender la ajedrez a este nivel es una maravilla al fil D3 y acá y finalmente lo logra la blanca se le cae la base y la otra posición que estábamos visualizando nuevamente la misma idea cuál es el problemita que no puedo defender acá existe un al fil por D5 no existe un K y F5 y el negro va a tener que obligatoriamente abandonar la defensa del peón de B7 en la partida después jugar un F por E6 jugar un F4 si acá simplemente el blanco mantiene cierto su ventajita acuérdense esto no es fácil de jugar tampoco no estamos diciendo que la blanca gana en lineal ni mucho menos pero lo que sí es más cómodo es mucho más cómodo el negro hace 5 por supuesto que no puedo tomar el N5 porque ahí el negro igual pero el blanco tiene que mantener el G3 cuál es la problemática de este tipo de posición el negro tiene que jugar muy bien para empatar y el blanco no tiene que hacer tanto para ganar esa es una de las grandes ventajas que podríamos decir ¿cierto? una posición donde yo cuando yo coloco una posición a la máquina y la máquina dice igualdad donde la máquina va a encontrar todos los movimientos exactos por supuesto que es cómodo para la máquina pero para un ser humano donde en cualquier momento puedo cometer una mínima imprecisión y cambio inmediatamente la valoración de la partida un ejemplo acá lo correcto alfil B5 cambiar el malo por el bueno pero este cambio obviamente se tiene que analizar muy bien para derivar en el final de peones respectivo y darme cuenta que sí puedo empatar porque si no obviamente voy a perder el final de peones un ejemplo si tomo tomo acá y acá y ahora el blanco tendría que conformarse con B4 cerrar la posición y nos damos cuenta que ya no se puede ganar Rey B4 sería un error muy grande y ahora D4 y esto es lo que hablábamos hace rato o sea las posibilidades que las negras ganen tendría que pasar una cosa como esta pero eso difícilmente vaya a pasar ahora que las blancas no ganen también se puede dar pero el que tiene mayores posibilidades siempre van a ser las blancas son las piezas que están más activas un ejemplo si toman F4 ya no es correcto porque obviamente el Rey se defiende C3 y tiene peón de menos si toma para este otro lado acá estoy comiendo acá y ahora y esto y aquí el negro como que mágicamente se salva porque en todas estas variantes el negro se activa cierto y al final va a derivar en un final se van a comer el A por el D va a quedar un 3 contra 2 y este peón pasado acá y lo ideal del negro cierto es tratar en lo posible de parar esos peones con el alfil no se ve muy claro que eso las blancas puedan ganar de hecho la máquina lo da como igualdad o sea sin usar la máquina yo lo veo eso difícil ¿me entienden? yo creo que es muy probable que sea realmente una igualdad o sea que no haya necesidad que jugar con un elo increíble para poder empatar o sea con movimientos con mucho sentido acá es distinto fíjense que este movimiento no, no puedo cambiar pieza porque eso sería totalmente de partida tengo material de menos y inmediatamente rey por GF5 y el rey está afuera de la regla al cuadrado si me voy para el otro lado obviamente H4 acá y listo y esto este G4 es muy bello ¿cierto? y esto Sucson no tiene movimiento y a la siguiente rey por G4 genera el señuelo después me acumula y termina coronando el B está típico en un final de peones finales que están totalmente estudiados como ustedes entenderán ahí no hay que hacer nada nuevo solamente aprenderse los patrones y aquí nuevamente el blanco tiene un peón de Tata ganado estamos hablando que después de alfil H3 alfil por A6 y la otra opción es tomar acá y con la idea el blanco quiere jugar el negro quiere jugar A4 el blanco lo guita y ahora acá acá y acá y como el blanco tiene que mantener el alfil en C2 para poder evitar el A4 se ve re difícil jugar acá porque fíjense que el alfil también tiene que controlar E4 porque si no el rey se mete por el flanco de rey también o sea lo que estamos diciendo que esta posición específica jugando correctamente alfil B5 y derivando en el final de peones las negras se pueden haber salvado quizás pero ahí viene la parte entretenida porque Mekin hubo rey D6 rey C3 y ahora acá y ahora elfil B5 tomo tomo cierto y ahora no el plano es el mismo fíjense que si tomo obviamente de acá de 4 y nuevamente quedó perdido amenazan rey D5 rey D3 rey D2 y se acabó AF por F4 G por F4 y ahora simplemente acá y no tengo como el blanco no puede generar ningún tiempo más cierto me queda solamente el peón H y el negro también lo puede replicar H4 H5 un ejemplo y se van a ganar los tiempos si las blancas tuvieran más posibilidades de generar Sucsuan ganaría pero no aparentemente no se puede y D4 que sería mala porque tomo 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 y por supuesto se te cae B5 perdiste jugo alfile 6 y ahora nuevamente D4 si tomo tomo H4 aquí lo correcto rey C6 cierto alfile F7 alfile 4 está comiendo ya no puedo cambiar obviamente alfile porque termina el peón D coronando de las negras increíblemente alfile C2 acá B6 estos cambios son correctos fíjense que el punto de vista de las negras si desaparecen los peón en el flanco de dama la partida ya estable prácticamente aquí y ahora D6 igualdad ya D4 D4 y nuevamente elfil D7 y acá no tengo como pasar el blanco no tiene como pasar y no no se puede progresar que hizo Mekin tomo en F4 ahora fuera de la partida siempre va a ser fácil criticar a los jugadores cierto pero yo creo que las personas que hemos jugado torneos y aunque siempre hemos jugado torneos muy de aficionados y todo lo que se quiera pero estar dentro de un tablero ajedrez otra historia otra historia estar comentando con un cafecito echado para atrás cierto son todos todos buenos como se dice coloquialmente el jugar ajedrez estar jugando una partida con la presión con el tiempo con todo el ruido con toda esa carga emocional y psicológica que tiene conlleva este tipo de movimientos y por ende una persona que tenga experiencia geograficamente uno no critica tanto estos movimientos porque son muy reales son muy muy posibles ¿me entienden? posiciones inferiores lo que producen en el jugador es un desgaste emocional tremendo que conlleva de una u otra manera que en un momento determinado las decisiones no sean las correctas eso es el ajedrez las sumatorias de las presiones que yo gesto sobre mi rival son los errores que terminan cometiendo entonces al ajedrez competitivo el ajedrez real el ajedrez no de no de virtual cierto porque el ajedrez virtual tiene otros parámetros el ajedrez competitivo real nosotros sabemos que este tipo de movimientos son muy posibles ¿por qué? porque el blanco termina ganando por suxu algo poco probable que un ser humano iba a ver todo esto un ejemplo ¿qué pasó? y si rey c5 b4 y rey d4 y este es el final que siempre las blancas soñaron este es como el final un rey vicentro este peón se va a abrir con e4 la apertura de las líneas va a hacer que el alfil entre para acá entonces ahí se van a generar las famosas dos debilidades hay un peón débil en b7 y la irrupción posteriormente cierto de las piezas blancas sobre el flanco de rey una vez que se genere estas dos debilidades ya no hay nada que hacer acá y ahora rey d4 listo g4 listo y fíjense que alfil g4 no tengo acá porque se me pasa inmediatamente y el alfil no alcanza a defender b7 el rey tiene que defender b7 y el rey se mete por el g7 y ahora alfil d6 alfil g2 ya la siguiente e4 y ahí el blanco logra finalmente meter el el alfil o sea una vez que se abra esto esta partida está perdida acá acá me estoy comiendo acá única acá amenaza alfil por d5 acá amenaza alfil por h7 y ahora acá y ahora mueve si me voy por c6 me voy para el otro lado se me cae h5 que terrible fíjense todos los peones están en el mismo color del alfil estos movimientos son terribles porque no tengo otra el alfil no tiene donde ir esto es lo que se llama una pieza sobrecargada el alfil está controlando está defendiendo las dos casillas que tiene que defender que es el peón d5 y el peón d6 significa que no me puedo mover h5 alfil e8 y ahora acá y acá es bonito este final que bonito yo creo que fíjense que bello este golpe me estoy comiendo d5 ahora acá no puedo para acá porque me voy para el otro lado por eso que el rey negro tiene que mantenerse hacia toda la oposición porque y ahora me voy para el otro lado y ahora acá y ahora acá y ahora viene este golpe este f5 es una belleza esa f5 una sutileza no tengo mucho porque obviamente se toma acá a rey f5 alfil por y a la siguiente e4 y el negro termina perdiendo estos dos peones y el blanco gana fíjense que el peón h no corona acá teóricamente pero el rey está muy lejos el rey está en el flanco de dama así que es lo mismo y como el blanco tiene dos peones no hay problema alfil f5 alfil por d5 y nuevamente e4 y se gana y la otra opción es alfil d1 esta es la magia por eso a g por f5 alfil d1 y ahora alfil por h5 y prácticamente el peón h decide la partida en la partida después de alfil f7 jugó alfil e4 y ahora nuevamente el f5 si g por f5 tomo acá h5 acá y este golpe miren que bello este alfil por a6 es como es como ese alfil h3 cierto de de chirob cierto contra topalos parece que cierto que debe ser uno de los movimientos más bellos que se han visto y nada menos que un jugador tan táctico ustedes saben que la escuela letona donde vienen cierto mi jaltal el mismo chirob pero ese alfil h3 que hace chirob es una maravilla de verdad como saco el alfil y genero todos los tiempos para que mi rey entre y los peones corones es una maravilla no sé si las personas que están viendo el video no saben del que estoy hablando tienen que buscarlo el famoso alfil h3 de chirob cierto listo y ahora b5 y ahí no damos cuenta que el peón corona es difícil hablar de ajedrez y no juntar todo o sea yo creo que el ajedrez se trata de eso de la totalidad de lo macro listo estábamos viendo esta es la idea cierto para que no lo olviden y b5 y fíjense la importancia del rey en d4 que no deja que el alfil participe después de f5 entonces alfil por f5 entonces alfil por d5 y ahora si rey c7 e4 y finalmente el rey entra y se cae el flanco de rey después alfil c8 y aquí estamos lo que estábamos diciendo una vez que se abre la posición se generan estas dos debilidades que son b7 y g6 y las dos debilidades cumplen el objetivo que han cumplido siempre que es que las piezas del rival no tienen la capacidad de poder defender las dos cierto se produce una descoordinación de eso y termina que una de las dos tiene que caer y ahora no hay no hay como evitar fíjense que no me puedo mover nuevamente estoy succion y aquí simplemente el blanco corona primero ya que ganaba directamente de b8 porque no puedo no me puedo ir a c7 porque me van a matar en d6 y si me voy a d7 jaque y maten c5 en esta posición ya prácticamente ya abandonó obviamente mekin contra nada menos que el expo lugayeski con esto finalizamos este ejercicio cierto se nos hizo bastante extenso el videito pero si creo que es importante por todo lo que venimos trabajando el peón dama aislado es uno de los tantos componentes estratégicos pero determinantes porque hay muchas aperturas que apuntan estamos derivando de forma directa o indirecta cierto un peón aislado y por eso es tan importante que el aficionado que quiera ir mejorando tenga que irse entrando en este mundito y cuando ustedes van a ver una selección que es lo que estamos trabajando ahora son varias partidas de partidas bastante clásicas conocidas que están muchos manuales por lo demás el ejercista lo va asimilando y va entendiendo y va identificando los patrones eso es lo que realmente nos interesa así que espero que estén todos muy bien y nos vemos en un próximo video